jamás van a morir quiero si junto con ustedes quiero recordar algunos que ya han partido me refiero ¿quién nos acuerda el Pirincho? el Nelson Pirincho Vergara ¿se acuerdan ustedes? un aplauso Carlos Guzmán Vázquez el concejal que falleció Carlos Guzmán Garrido del dúo hermano Guzmán un aplauso fuerte hermano un gran amigo de los amigos don Mario Villaseca queriendo recordarlo ¿quién nos acuerda? ¿Pedro Juan Duarte? fuerte el aplauso fuerte el aplauso para que lo recordemos tenemos a don Pedro Oróstica el Guillermo Chepo Sepúlveda también lo recordamos en esta oportunidad y estos aplausos van para el cielo por supuesto que sí tenemos a Francisco Marambio por Dios que toca el lindo tormento lo hacía hablar el tormento Francisco Marambio Luis Zapata Luis Zapata el trofe también lo recordamos con mucho cariño Nelson Meya María Isabel Navarro María Angélica Mate Mónica Abárcala José Enanito Rosario que soy una aventura ¿se acuerdan de él o no? es increíble Pedro Duarte el Pelé y si se nos quedaron algunos por ahí bueno nos disculpan pero nuestra intención es recordar a aquellos que ya han partido pero también quiero recordar junto con ustedes ¿se acuerdan de un tiempo que por Dios que habíamos grupos folclóricos aquí en Zapata vamos a empezar a nombrarnos si alguno se me olvida me acuerdan ustedes por favor el conjunto folclórico Naika One ¿se acuerdan de él? conjunto folclórico magisterio el conjunto de los liceos el concurso el conjunto folclórico Incazaf ¿se acuerdan? que lindo que lindo recordarlo el del liceo industrial también tenía su si o no Padilla tenía también su el de Mario el de la industria copedal ¿se acuerdan? Arrebol con muchos cariños se le recuerden y así seguimos recordando a muchos a muchos más San Fernando Coles también tenía su grupo folclórico Sembrador de Esperanza en Apusqui Brotes de Colchagua de San Fernando Raíces Colchagüina de la Casa de la Cultura Cruz de Cueca San Fernando Cruz de Cueca de los Copigües ¿ah? Trovadores de Colchagua Alberto ¿ah? Vale folclórico Bafo Col también muy bonito conjunto folclórico Pregoneros de Chile Rivera del Claro Voces Colchagüina Grupo Alerce Sergio Los Camperos de Colchagua que asos bien tenían su disco también grabaron su disco Los Camperos El dúo Maitinada que ya lo tuvimos la oportunidad acá en el escenario Los Gilgueros de Colchagua ahí salió Patito ¿ah? ¿te acuerdas? Los Gilgueros de Colchagua El grupo El grupo El grupo Antibedo que ya tienen a su vez también un disco de Torada y ya están entregando sus canciones en estos momentos Tenemos el dúo Chagual Tierra Silena Generaciones Colchagüina que también no es un disco Conjunto Productórico Rialolén de Roma Patricio ¿te acuerdas? Raico Raíces Colchagüina Esencia Cuequera Grupo de Música Andina Ayitaje Ameritambo que también tiene en su disco el dúo Hermano Guzmán Así que y junto también los brotes de San Fernando por supuesto nos voy a más quedar afuera Así Los de la Junque sí los nombraban ya también los nombraban los de la Junque Hay un saludo también en Ajá Hablando lo que digo hablando de Folclor tenemos algunos saludos en las lenguas Sí en realidad cuando celebramos cuando hablamos de septiembre somos todos más ahora en estos tiempos en que la familia ha crecido han llegado muchos de afuera muy buenos y hay que acordarse de ellos también pero tenemos otros que son nuestros estaban ellos ya antes que nosotros eran dueños dicen los dicen los haitianos que han llegado y ya hay hartos de esos que se han quedado de la misma forma que nuestros abuelos tatarabuelos y todos los patrasabuelos también llegaron y se quedaron en esta tierra queríamos saludarlos a ellos porque somos todos sí o sí nos gusta o no somos todos chilenos y el Chile lo vivimos así como estamos haciendo hoy en día perfecto un aplauso un aplauso a los saludos cordiales para si 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 negrito venga aquí promocade prefacto maizal maizal aquí 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 eso eso es lo que yo despedía que si alguno quedaba afuera ustedes ayudaran a recordarlo teníamos maizal teníamos froma ucae yancasaya rocedal correcto maizal si verdes tradiciones quién se va a olvidar de verdes tradiciones cuando eran tan amables los chinganeros también los culpa los culpa te acuerdas te acuerdas no también bueno y y quién quién el reino el vea si también oye y viendo ese acuerdo de de Rómulo Correa para el cielo un saludo Rómulo que era integrante integrante de aquí de grupo anti gracias una pausa a Rómulo arriba al cielo seguimos entonces para la despedida entonces del grupo anti el reino eso es el reino fuego con la señora cuelita la auto de rancho Voy a brindar, señores, por las cernas del plato, donde los vanes me saco y me juro mis dolores, donde trinan los cantores cantando a la tierra mía con gozo y armonía y los veraneantes gozan de las aguas milagrosas que Dios puto de arriba. ¡Eso es! ¡Eso es de las olas a hacer! ¡Y nos fuimos hoy! Arrebatas el vestido, allá va para que muestres la pierna, allá va para que muestres la pierna. Que bailando esta poesita, allá va para que muestres la pierna, allá va para que muestres la pierna. ¡Van a ver si bailando, cámbiate suerte! ¡Date la vuelta, niña! ¡Date la fuerte! ¡Date la vuelta y sí! ¡Más arribita! Te están enamorando por lo tranquilita Ya encontraste marido, vaca el vestido Buenas noches, muchas gracias Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Antivero Muchísimas gracias muchachos por haber estado compartiendo con nosotros Se le agradece desde ya su participación Muy amable, muy amable ¿Cómo lo están pasando chiquillas, chiquillos? ¿Están aburridos? ¿Falta algo para comer? ¿Algo para tomar? ¿Estamos bien? No quiere hablar, no quiere hablar Aquí voy a conversar con Carlitos Carlitos, ¿cómo estás, amigo mío? Qué gusto saludarte Hola, hola Aquí estamos con el equipo alto Para toda la gente que hemos vivido esta fiesta Que siga adelante Que vengan los jóvenes Que no los pasan a ellos Nosotros ya estamos retirados Estamos a medio filo Pero estamos Así que un saludo para todos Que lo pasen bien Perfecto, muchas gracias Aquí tenemos Un gran, gran, gran hombre Que está iniciando esta fea actividad Que tenemos El día, el día de hoy Por acá tenemos otra mesa ¿Le falta algo chiquillo por aquí, no? ¿Están bien? ¿Están bien por aquí? Quiero hablar, si me permiten Quiero conversar con mi gran amigo ¿Cómo estás, chiquito perro? ¿Qué gusto saludarte? Qué lindo Esto 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 es chile Esto es El viento arriba Queremos Aquí no hay competencia Aquí no hay competencia Aquí no hay quien quiere Como quiere Y eso es lo hermoso Esa es la cueca chilena Y esto Esta iniciativa De volver Con esta mateada Que fue tradicional Durante muchos años Tuve el orgullo De participar De la primera Primera mateada Que hiciste Cuyo creador Que ustedes lo saben Fue mi hermano Santiago Aguilera Marcos Creo que él sí Merece un aplauso Pero grandísimo Por ser el creador De esta idea Que hasta ahora Se mantiene Y que gracias a ustedes También Sí tiene gente Así que Felicitaciones también Para todos ustedes Gracias Oscar Muy amable Muy amable Por tu palabra ¿Qué te parece Bien A acompañar A Oscar Después de tanto tiempo De estar en estas actividades Que estamos retomando Y ya sabemos Que hay nuevas generaciones Que van a seguir Con esta actividad Gracias a Dios Gracias Gracias a Dios Mira Como dice Oscar Es muy agradable Y muy emocionante Volver a retomar esta actividad Desde tantos años Atrás Ver tanta gente Que llegó hasta acá Yo pensé Realmente yo pensé Por el río Y ahora Como siempre Pero la verdad Que me llevó bien Felizmente me llevó bien Y como dicen Sí Vienen nuevas generaciones Y están tomando Muchos jóvenes Están tomando ya Amigos también Así que feliz por eso Y agradecida Agradecida Porque nuevamente Estamos todos reunidos Ya lo tenemos En el escenario Nuestro gran amigo Antonio Aroca Aroca ¿Cómo? Aroca Aroca Suárez Es Kiko 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 Cosas que el alma no tiene, cosas que el alma no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. que mi corazón va dentro, con las patas con cuchillos, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido en pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido en pensamiento, repartido en pensamiento. Así que le presento a mi amigo personal, don Vicente García. ¡Gracias! 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 Y un buen trago de agua ardiente, bajo con la mañana. En silla el caballo blanco, quien le da tu lazo al viento. En silla el caballo blanco, quien le da tu lazo al viento. Échame tu chinalán, tumba, bebe, 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 y acuérdate de esos tiempos. Échame tu chinalán, tumba, bebe, bebe, y acuérdate de esos tiempos. Buenas noches, muchas gracias. Sería importante que encontraran su teléfono y pudieran grabar esta cosa. Por primera vez en estas actividades, después de 50 años, vamos a hacer un reconocimiento. 35 años. 55. No se te nota, ¿eh? Mira. Sí. 55 años. Por primera vez hacer un reconocimiento a una persona muy importante para todos nosotros, los que hemos participado en esta hermosa actividad. Yo creo que sería bueno que lo pudieran grabar para que lo guardaran, quién sabe para qué. Queremos hacer un reconocimiento muy especial, insisto, por primera vez, que se hace a nada menos que don Carlos Donoso. Entregará este reconocimiento Santiago Aguilera y Mario García Folcloristas de aquí de San Fernando. Ahí no más, Carlos. Ahí no más. Quédate ahí no más, Carlos. Quédate ahí no más. De entrar para acá. Ahí están más. Ahí están más. Gracias. 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 Ahí está. Gracias. Ahí, pónrese a mamás, poquito, matrimonial. Máquil, no te hay amigos, no te hayan cuidadosos para que hay liste quevieiras. Sí, aquí siria. Ahí tenemos el reconocimiento especial en todos juntos para Carlos Donoso. Ustedes el aplauso para Riadale, ¿ah? ¡Vamos! Se lo merece, se lo merece y se lo merece. Bueno, también nos podíamos dejar de lado y muy especialmente también a los bebés. Vamos acercando también por allá, no te recupes, don Oscar Aguilera. Un aplauso para Oscarito. El cual merece este gran reconocimiento. Estoy bien acompañado junto con... Mantente ahí nos va, Oscar. Mantente ahí nos va, por favor. Este reconocimiento lo van a llegar Vicente García y Gastón. Un aplauso, pues, que es una belísima empresa. Este es un gran reconocimiento que se hace por primera vez en esta actividad. Vaya en ello he impregnado el cariño y el reconocimiento a los folcloristas y a todos aquellos que amamos el folclor. Bueno, en esta ocasión también Oscar y Carlitos nunca andan solos. Así que voy a dejarle a Santiago para que él se dirija a unas palabras. Bueno, lo que hemos hecho, en realidad, no se había hecho nunca antes. Lo hicimos para agradecer lo que han hecho por el folclor. Porque esto que brota hoy con estas nuevas generaciones, que se acercan, con estos nuevos niños que han tratado de nuevo esto de aquí, es lo que ustedes sembraron hace harto rato. Pero no lo hicieron solos. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y queremos reconocer en Cecilia y en Ariela este apoyo incondicional que siempre, siempre, siempre han tenido. Si me tiene que ser fuerte, un aplauso. Gracias a Cecilia. Cecilia, por favor. Gracias. Gracias. Así que la familia que no detuvieras aquí, como en cierto, lo que les merecen. En el club, si enWA, se merecen de los que están acá, debemos reconocer en ellos todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho por muchos años. Muchas gracias. Muchos gracias. Para ustedes en la situación. Esto estaba preparado para las doce de la noche, pero como sabemos que a las doce de la noche es más rígido el ritmo nacional y todas esas otras cosas, entonces nos adelantamos un poquitito para justamente que los demás se acerquen a saludarlos, a felicitarlos, porque son vencedores de este reconocimiento, que los concloristas le han hecho a ellos porque el trabajo con ellos es realmente maravilloso. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. De esta forma estará ayudando a Profesor Youtuber Retirado. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!